Quédate con él Lo más lejos que de un amante Y tú necesitas De un amor que sea constante Quédate con él No te atrevas a dejarle Es tu decisión Y pienso que le acertaste Yo no puedo ir Lo más lejos que de un amante Y tú necesitas De un amor que sea constante Que te abra en su vida Un espacio gigante Que tenga todo el tiempo Para enamorarte Y te haga sentir segura Cada día levantarte Que te abra en su vida Un espacio gigante Que tenga todo el tiempo Para enamorarte Y te haga sentir segura Cada día levantarte Y te haga sentir segura Quédate con él, aunque el corazón me partes Pero convencido estoy, que es mejor para ambas partes Yo te adoro tanto, y seguir sería dañarte Quédate con él, amar es sacrificarse Quédate con él, aunque el corazón me partes Pero convencido estoy, que es mejor para ambas partes Yo te adoro tanto, y seguir sería dañarte Quédate con él, amar es sacrificarse Que te abra en su vida, un espacio gigante Que tenga todo el tiempo para enamorarte Y te haga sentir segura, cada día levantarte Que te abra en su vida, un espacio gigante Que tenga todo el tiempo para enamorarte Y te haga sentir segura, cada día levantarte Quédate con él, quédate con él